Bueno amigos de Geek Insider y de la Taberna Geek, seguimos aquí en el EGS, en la primera edición del EGS en Guadalajara. Y bueno, ahora estamos con Jonathan y Jorge, aquí que nos están presentando un juego muy interesante desarrollado por PC Software, si no me equivoco. A ver, ¿me puedes platicar un poco de qué se trata este juego? Sí, Caupau es un juego que trata de Romina, una muñeca que en un viaje con su familia se cae al mar y conoce a Caupau, que es un manateí, que es el manateí de aquí. Caupau le va a ayudar a lo largo de seis mundos a regresar a su casa. El primer mundo es un manglar, después se va a lo que es el mar abierto, llega al mar profundo, el ártico y ya regresa. A lo largo del juego Romina va a ir aprendiendo y va a ir viendo cómo el mar tiene sus problemas, todo lo que está viviendo la comunidad del mar. Entonces queremos que a través de este juego hacer un poco de conciencia también de toda la problemática de contaminación y todos esos aspectos que no se ven. Es un juego que llevamos trabajando tres años en él, lo hemos pulido bastante, es para Google Play, para iOS, está para Windows Phone y próximamente para Steam. Ok, ¿ya lo puede la gente descargar en su plataforma, en su celular, todo el juego o apenas hay un demo o qué onda? En este momento pueden descargar de Google Play lo que es el primer mundo completo que es dentro del manglar, ese ya está disponible. En un mes queda ya para iOS y la actualización para Windows Phone también. Oye, ¿y esta empresa, PC Software, es tapatía? Sí, nosotros llevamos 10 años aquí en Guadalajara, somos totalmente tapatíos y bueno, es el primer videojuego formal grande que estamos produciendo. Oye, ¿a qué tipo de problemas se enfrenta una empresa de esta índole al tratar de entrar en la competencia habiendo tantos juegos y tantas aplicaciones que salen constantemente? ¿Cuáles son los retos a vencer a ustedes como empresa para tratar de notarse? Los retos son en muchos frentes, tenemos tanto el problema del recurso, es decir, la producción, estas producciones tienen un costo alto y son producciones que estamos absorbiendo prácticamente nosotros. Ese es uno de los problemas. Tener un producto competitivo, de calidad, cuidando muchos aspectos, cuidando temas como comercialización, como un guión. O sea, esto es un aspecto muy grande, desde el game design, todo lo que son estos aditamentos, son los retos que enfrentamos para salir al mercado y ofrecer algo de calidad que pueda ser descargado. Se producen muchísimos juegos, es decir, hacer un juego ahorita es mandarlo a competir contra muchísimas producciones y esos son los retos que tenemos. Oye, y lo interesante, lo que a mí me parece muy interesante es que, como bien dices, es un juego que no solamente es divertido, sino que también busca una conciencia para los niños que es muy importante. Este juego es como tiene un rango de edad para el que está dirigido o es para que lo juegue cualquier persona? Este juego lo puede descargar cualquier persona. La dificultad del juego segmenta un poquito para niños mayores de 8 años, es decir, como hay que resolver rompecabezas, lo segmenta un poco, pero el arte y todo lo que son los personajes, le es llamativo a niños chiquitos desde los 4 o 5 años, ya les parece atractivo. Por eso tenemos la aplicación para colorear y otras herramientas. Por la complejidad puede ser para todos, porque cualquier persona que quiera sentarse y resolver estos problemas, lo puede disfrutar perfectamente. Y sobre todo que ahora los niños desde pequeñitos ya les dan su tablet y uno no sabe cómo, pero aprenden a utilizarlo, ¿no? Sí, los niños son los que te dan la sorpresa, porque hay veces de que se sientan y tienen ya una intuición para los botones, para todo, para todo, de cómo funcionan, que es muy natural cuando llegan y lo toman. Ok, ok, pues muchísimas gracias, se ve muy interesante el juego y pues esperamos que tengan mucho éxito con él y que sigan descargando y que sigan actualizándolo para que siga teniendo cada vez más descargas, ¿no? Muchísimas gracias por la explicación y seguimos aquí. Bueno, amigos de Geek Insider, no se vayan, seguimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!